Hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Anuel, espera, dime quién quiere guerrilla. Espera, dime, ¿quién es el que quiere guerrilla? Voy a contar estos cabrones, matando estos cabrones, cuando yo sé que yo los retengo a tos. ¿Qué caras de ustedes están pensando, cabrón, que yo voy a estar expresando toda la vida, cabrón? Usted tiene un minuto disponible. Anuel, atiende que se acaba el tiempo. Abuelo dice que a Dios se le pide para mal o para bien. Abuelo dice que le pide el que roba y le pide el que no quiere que le roben cuando ora. Abuelo dice que el que teme pide por fuerza y el fuerte pide por el que teme. Dice abuelo que el que busca pide por encontrar al impaciente y el que esconde pide por que nadie lo encuentre. Abuelo dice que al que encuentran siempre pide que no lo maten con o sin razón. Pero al que matan, abuelo dice que siempre se les olvida pedir por su salvación. Anuel, a mí siempre me dice ¿Quieren sembrar un nido como el Best Creeper? Dicen que van dejo, mero usted de Panciper. En verdad me siento cabrón. Estoy en la luna, acabo de prender un blunt. Un smoke test cruise pa' que sepa. Pa' ser una avería no hacen falta a los pepas, hey, poffi. Tú sabes quién te habla el lindo bobo que consumo tanto humo que Cristina me gusta por robo. Las 40 todas negras como mil mil. Me pongo la joda y pongo mi hijo a dormir. Salgo pa' la calle y niggas wanna murder me. El santo tiene esos cosos yo solo pa' robar. El diablo me está diciendo tú lo vas pa' rachar. El día mambo y las legiones van a trabajar. Por 50 cosos todo el cassette se va a montar. Mira, dime dónde está. Dice que a mí no tenemos el Aquilamec. Conte el negro, bala arriba como un pack. Damos este palo y ya ni que vender más crack. Llegamos al casi, los menores están lookeando. Cambié carro y me pongo la máscara del diablo. El planeta diabólico, cabrones mueren para no decirlo. Dice la rabia mientras el diablo y Dios convence. Puro feo, no hable tanta lata. Voy a hacer un fake con la cura. Lleando dinero en el putero y a la vaca no están flaca. Puro feo, pagamos la plata. Piro botado, mata. Él acaba de sacarte la caca. De 97 en torres matando. Los intocables, los Illuminati oí de cabrón. Pando, Pando. Anuel. Yo siempre estoy con el toque en catero y a Panda lo vamos a poner a llorar. Panda, Panda. Los tambores para dar la parranda. Los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no los manda. Esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan. Yo te voy a matar y te van a ropar debajo de la sábana blanca. Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy pa' la casa de cristal. Movemos los kilos, Rohini, los kilos de perico por el aire y por el mar. Pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear. Llamantes en mi cuello, intocables en el sello finito, ¿quién quiere guerrero? Todos los que están trabajando, pues, po, a mí me lo tienen que mamar. Y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar. Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar. Que te vi, que te vi, que te vi, tu amiga te testió, hablando mierda de mí, de mí. Ella me vio cuando yo salí de mí, a la puta que yo se lo metí. Y yo siempre estoy pensando en ti, mi mamá sí te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo. Que yo te hice daño, y a veces me quiero morir. Y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño, ya tú no me hablas. Yo soy intocable como todos los dos me en Santurce y New York. Hablaron de guerra y compramos los peines de cien pa' los R Sports. Le dimos un palo a la cona y guerreamos hasta que nos maten. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer. Y las traiciones te marcan, y nunca te olvidan, ni te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos. Tocándote y mordiéndote to'a y rompiéndote. Ahogándote, apretándote to'a, truándote. Vaya, vivión con tus amigas, baja pa' acá. Pero ustedes se andan pa' atrás, pa' atrás. Cuando nos comemos, a su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y al tipo le falló y por eso se va a rumbiar. Ella quiere beberle, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y al tipo le falló y por eso se va a rumbiar. En el fondo yo te voy a buscar. Baby, tú nunca me vas a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar. Bebecita y yo te voy a devorar. Baby, nada impide amarte, pero todo impide olvidarte. Yo solo quiero tu cuerpo encima de mí, baby, pa' guayarte. Los recuerdos nunca se olvidan y tú eres el amor de mi vida. Baby, yo amo todo de ti, pero siempre voy a odiar la despedida. Y tú te fuiste con otro cabrón. Y yo cazándolo, buscándolo. Me paso escuchando a vapor, ni soy peor. Odiándolo y en mi mente matándolo. ¿Qué pasó que no te ves? Amor, amor. A la firma y con la zona y mis zapatos los Boutini. 12, 4, 7, los Banani con los Minis. La oferta es un suicida, rojo, diablo, Lamborghini. Pero me clava a tu puta y la busqué en el Pagani. Y tocarle vendiendo caples. Y el acapito y son inseparables. Yo tengo cuatro rutis y me clava a tu puta. Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta. Brr. Te coro conmigo pa' que estés millonario. Yo le meto al bich y lo siento hasta los homarios. Tengo una pelea, ahora yo soy bichonario. Mi pelea es una cruz y yo también estoy caliente. Baby, tú me mientes. Y ningún hombre a ti te sorprende. Baby, tú me amas, pero tú siempre escondes lo que tú sabes. Y tú sientes que eres incoherente. Y tú te trepas encima de mí. Y yo te como en mi cama. Pero tú me dejas en la nada. Y tu doble personalidad siempre te tiene desolada. Y mi conciencia me habla. Y te odia y siempre te difama. Y siempre estamos peleando. Pero terminamos en mi casa. Tú to' amos atas. ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola. Vienes y vas. Y no hay marinero pa' esa ola. ¿Quién te controla? Tú mueres sola, sola. Y a ti no hay quien te guarde. Tu cancha está en la nada. Tú estás ahí, nena. La puta es como un rey. Real time is on my chain. Puedo con todo mi sistema. Mami, take away my pain. Baby, ¿tú quieres este bicho o no? Te volví a otra mujer o no. Tú me mataría por un día o no. Y ya está corriendo esta mierda o no. Un diablo. Illuminati, Versace, yo le rompí el culo a tu puta como Liberace. Soltí a Versace, corre a Versace, un pasto con el diablo por Cachi. Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati. Y si a mí no me matan, de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti. 100.10. En 30 minutos yo cobro lo que tú haces. En un mes por 335 dosis, balas de clope. Angelo, millones en el 2003. Ocho veces de lí me compré y la prela ensucié. Y 100 kilos me voy y coroné. Yo vendí en New York y en mi amiga y después que ya me la conozco en Grecia. Bebé tranquila, a veces piensa en mis problemas y recopila. La vida mutila, si algo te sofoca y no ventila. Tú me ves, el miedo te regresa, el frío te atraviesa. No quieres que el destino te juegue mal. Una sorpresa vengo luego. Pero esas palabras tú no las profesas. Y me culpas por todo hasta por tu tristeza. Calla muerte y eso pesa y es que a veces te dan tanto tiro. Y te borran la cara que ni tu alma sale. Y le decimen demonio y la cuarenta en mi mano. Y tres peines y la correa floja. Ignorantes con guerra jangueándome. La ponen fácil pa' que coja. En la disco, en el expreso. Te espero al frente de tu caso. Te mato en una luz roja. Trompeándome, ella se toca a todas seduciéndome. Bailándome, vie rico, controlándome. Y me juego con la mente devorándome, manipulándome. Bandolera, mi puto en la cartera. Fumando en el Panamera y devorándote entera. Bandolera, mi puto en la cartera. Fumando en el Panamera y rompiéndote entera. Guayo, guayo, guayo. Contigo me quedo. De aquí no me muevo, no me muevo. Giffel, por dentro te lo voy a esconder. Real Giffel, ahí está tu agua en mi piel. Fumando puré, chingando con cien kilos en el hotel. Ya la vas a comer, este bicho te va a poseer. Mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello. Este bicho es dinero y poder. Estoy empecozado, te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter. Yo tengo todas las Jordan BB, mi pistola 1.23. Me puse las infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la pre. Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas y no va al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés. Voy para y cobraba mil, después cobré dos mil, pero ahora estoy cobrando. Me atrancaron y se olvidaron. Y esto es mi hija, a mí me abortaron. Y en el cementerio lo vivo como un muerto, a mí me enterraron. Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió. Y ahora estoy comprando la mami, una casa más de un millón. Morro, no sé qué hacer con tanto dinero, ya. La lama y el rollo, ya no sé dónde parquear. Amigos que me amaban, ahora me quieren matar. Y la mitad y la enemita se escriben igual. Y por dinero a Jesús, la lo fue a entregar. Y el que traiciona es el más que dice que es leal. Ni círculo cerrado, en nadie yo voy a confiar. Y ya los que gritaban fríos, no es lo suena, fue regalo. Todos se miran por dinero, todos se van cuando está en cero. Enmellando el mundo entero, cuando me muera nada me llevo, me llevo. Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que esperar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Esto no es pa' que te enamores. Quieres perder, no quieres relación de amores. Prende el bugatti pa' que la calore. Illuminati quiere que yo la devore. Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí. Y soy un infeliz desde que te perdí. Tú tienes lo que me enloquece a mí. Y desde que te fuiste por dentro morí. Y el tiempo nunca da pa' atrás. Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas. Baby, qué novedad. Yo no creo en la casualidad. Y si no te tengo, todo se pone intenso. Y es un subvenso siempre que te pienso. Tú eres mala, 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 eh, eh, eh. Tú no amas, 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 no, no. Y si no te tengo, todo se pone intenso. Y es un subvenso siempre que te pienso. Tú eres mala, 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 eh, eh. Tú no amas, 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 no, no. Baby, dame la luz, baby, dame la luz. Tú no quieres amor, amor. Quién solo sabes tú. Baby, tú siempre me confundes. Y en la solera tú a mí me hundes. Y ya yo no te quiero amar, no. Quiero darte calor, sí. No me dejo llevar, yeah. Siempre va a ser así. Yo sé, vale, vale, vale. Está lleno de males, males, males. Mi Harley Quinn. De este cuento yo no quiero un fin. Solo sexo no se mal en ti. Yo te lo voy a rico en Medellín. Y si no te tengo, todo se pone intenso. Criándome de los federales. Las cortes y los palos las tenemos todos pintados de camuflaje. Nos vestimos de negra y te vamos a casar como los militares. Presos en las federales esperando el transfer para la estatal. Esperando la vista y pensando en la mierda que va a hablar de mí y el fiscal. Pensando en la cara mismo y cuando entré pa' la corte que empiezo a llorar. Y yo soy 27 y todos estos nietos a mí me quieren a mí. Yo diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Oh, 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 oh. Y yo traicioné a mi mujer mía. Tú eres mi hija de los 19. No aparentes ser alguien que no eres. No te lees. Y mi paciencia no la pruebe. Solo amé el amor mientras llueve. A la entrada de que más hay hipocresía. Vipolar de noche y de día. Yo te comía y el amor fluía. Y te llenes cuando estabas vacía. Yo nunca estuve el día que dio toda la cobardía. Y si me fallas no olvides que te la cobraría. Yo te dije que no compartía. Y nunca pensé que tú a mí me fallas. El que tenga miedo a morir que no nazca. Dinero, puta, chipetillaca. Bebecita, el que te toque voy a quemarle las patas. Tengo una cuarenta toda negra como baby rata. Juleta, si lo voy a dejarla haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Y un lata, fuma con mi visa, rebata. Un fantamé en el express y te rompemos la lata. Mi FN me hace cojear, cojear. Ocho años, un caso federal. Doble M me quieren matar. Cuando el R lo martillen pa' pa' descansar. Después su madre va a llorar. No bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital. Que lo entierren en el pilar. Vamos a guerrilla a los tan asustados. Los matamos mientras están en pericón. Tengo a la hoja del diablo y hasta todo pagado. Las balas no tienen güey, el caso va tumbado.